Bueno amigos televidentes, vamos a dejar rápidamente con el siguiente tema, ¿cuál es? Bueno, a ritmo de San Juanito maestro, queremos hacer unos tres temitas pegaditos a ritmo de San Juanito. Les invitamos a bailar con nosotros, eso que dice, así. Con ustedes Alexandra Basante, Los Cuatro de Oro. Yo callasca, con el rejito Manavita, el señor Rey Mazaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Eso! ¡Feliz eres sentirme el día en que me digas! ¡Ande lo que me ames! ¡Y por lo que me sigas! ¡Quererte es mi delirio! ¡Y amarte es mi ilusión! ¡Ande lo que me ames! ¡Y por lo que me sigas! ¡Quererte es mi delirio! ¡Y amarte es mi ilusión! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Con alegría! Y cuando la aventura te lleve hasta tu lado y fuera para siempre esperarte junto a mí ¡Bendeciré la suerte al sentirme amado y pasaré la vida dichoso junto a ti ¡Bendeciré la suerte al sentirme amado y pasaré la vida dichoso junto a ti! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con alegría! ¡Eso! ¡San Juanita de mi tierra! ¡Con los cuatro de oro! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Pobrecita de mi guatrita! ¡Tira la piedra! ¡San Juan, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Pobrecita de mi guatrita! ¡Tira la piedra! ¡San Juan, ay, ay, ay! ¡Cantando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando 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 como yo lloro mi soledad